Música Regresamos a su programa Lo que ellas quieren y tenemos cualquier cantidad de preguntas. Mire, para todas aquellas preguntas en donde me están diciendo que leo a papás muy rebasados, en donde no la puedo controlar, no la puedo callar en todo el día, ya ni con nalgadas funciona, ya me contestó y tiene tres años. Para todas aquellas preguntas le quiero decir, yo este viernes no voy a estar con usted porque vamos a trabajar a Austin, en la estación hermana, con Radio Mujer, en donde también estoy prestando mis servicios. Entonces no voy a estar, pero nos van a acompañar, va a quedarse aquí con usted, José Luis Amaripa y Gaby Maldonado, y van a hablar precisamente de esto, ¿verdad José Luis? De los padres que se viven rebasados por los hijos. Así que si el día de hoy, el día de hoy yo no le contesto sus llamadas, no se preocupe, el viernes José Luis va a comentar, y Gaby, esto. Dice, yo cuido a un nietecito, María Hernández, de cinco años, pero cuando comienza a hacer la tarea se pone a llorar. Ay, a los cinco años haciendo tarea, digo, si vas a hacer la tarea toda tu vida, ¿por qué a los cinco años tienes que hacer tarea? Tarea de cinco años, hágame el favor. También llora cuando le doy de comer y termina haciendo las cosas sin dejar de llorar. Pobre criaturita, está sumamente frustrado, María Hernández. Ya desde que lo está cuidando alguien más, ¿no? ¿Quién sabe cómo se sienta? Por supuesto. Es una cosa muy fea, la verdad. Sí. Pero quisiera hacer, en el bloque pasado dijimos, ¿no? ¿Cuánto es lo menos que puedes, lo recomendable que se quede un niño? Dije, nada, porque cualquier cosa va a tener un impacto, un impacto negativo. Hay que entender que esos impactos negativos y traumáticos los vamos a vivir de una o de otra forma. Hay cosas que son más graves que otras, pero no dudo que alguien ya haya dicho, o de plano tiró la toalla y decir, ay, hombre, están exagerando. No, le aseguro que no estoy exagerando. Cualquier abandono de ese tipo va a tener un impacto negativo en el desarrollo de su niño. Pero esto no quiere decir que entonces ya se echó a perder el niño. Sí. Pero sí hay que entender de dónde vienen los problemas. Porque lo que vamos ubicando nosotros como problema es que el niño se ponga contestón, que se ponga rezongón, ¿no? Que sea violento. Pero también puede surgir de una manera diferente este impacto negativo en los niños que simplemente se vuelven un fantasma, ¿no? Niños que realmente, digamos que sería hasta más peligroso porque caen en la desesperanza. ¿Por qué? Porque ya me viví abandonado. Es como lo que en algún momento alguien dijo, es que los niños cuando están dejando el pecho, déjelo, déjelo que llore hasta que ya no pueda más. No, por favor, no haga eso. Vaya, no le dé pecho nada más. La cosa es dejar al pecho, no abandonar al niño. Porque eso acaba entendiéndose como desesperanza. No importa lo que llore, no importa lo que haga, no importa lo que me duela, lo triste que esté, nadie va a venir a ayudarme. Así es. Entonces, ¿qué hago? Me apago. Claro. No hay para qué lucharle. Me siguen dando de comer, no me voy a morir, ¿no? Entonces, son niños que se apagan y, bueno, son tan bien portados, ¿no? Se meten en sus libros, pero están en una depresión los muchachitos. Sí. Cualquier cosa puede tener ese impacto. Hay que entender, que a veces, como le digo, es imponderable. No podemos zafarnos de eso. Pero, bueno, entonces, luego no hay que hacernos con qué, ¿qué pasó, no? ¿En qué momento sucedió esto? Si yo he sido tan buen padre y he estado tan atento, hay que entenderlo. Me están mandando una denuncia sobre unos perritos que están amarrados y desnutridos y desatendidos. ¿Cómo me pueden ayudar? La verdad, la verdad, hay un teléfono, ¿verdad, Omarcito? Te voy a pedir un favor, no sé quién me lo envía, que no has tenido respuesta a este, no sé qué hiciste, pero me mandas el post. Coméntalo en el noticiero con Gaby Aguilar. Ella te puede dar datos de dónde, yo no sé, pero sí, la verdad, no me toca, ¿no? Felicidades por el programa, muchas gracias. Mire, para chicos de 15 años, de 19 años, por supuesto que esto ya no aplica. Yo eso lo dije desde el principio, ¿no? Ya no aplica. Si usted está, leo muchos papás muy rebasados, bueno, ya le comenté. Este, usted va a, el viernes va a estar con José Luis y con Gaby, donde le van a hablar de estos papás. Dice, no estoy de acuerdo que hay niños difíciles, los adultos somos los creadores de niños y adolescentes difíciles. Cuando no hacemos conciencia de lo que, de que ellos son prioridad, nuestras necesidades son segundo lugar por un tiempo. En tanto, los educamos a adaptarse a nuestro tipo de vida de la cual ellos forman parte. Genoveva dice, tengo una nena de dos años y la llevo a la guardería de 9 a 5. Desde ahí ya no voy a contestar porque hemos dicho que no. Mire, es normal que a los dos años los niños empiecen con la etapa de los berrinches. Pero si a esto le sumo el abandono de la guardería, y yo sé que me van a quemar con leña verde, pero no estoy tampoco de acuerdo en que se lleve a los niños a guardería. No he estado ni hoy, ni he estado nunca de acuerdo con esto. Mejor no los tengamos, de veras. Qué necesidad. Mejor no los tengamos. Si ahorita no está en una situación económica, si ahorita sigue estudiando, mejor no lo tenga. Hay muchísimas maneras de evitar el embarazo. Deja de ver qué más tengo por aquí. Dice, si por ejemplo ya dejé a mi niño desde los tres meses al cuidado de alguien, hoy tiene nueve años. Ya la regué y no tiene remedio. Regarla, no. Acuérdese, la vida va a encontrar su forma, va a encontrar su camino. Somos muy resistentes nosotros, muy resistentes. Claro. Pero en ese camino nos va forjando todas estas situaciones. Un niño que está desde los tres meses cuidándose con alguien más, lo más seguro es que no la tenga como una figura de afecto principal en tu vida. Lo decimos, es que está desde chiquito con la abuela, ya no me quieren. También, pues, así pasa cuando no nos cuidan. Claro, claro. Es como decir, tengo con este, en una situación muy distinta, ¿no? Tengo con mi esposo diez años, pero nada más nos hemos visto como diez horas en esos diez años, ¿no? Una hora al año. No me quiere, ¿no? No siento su afecto, pues no. ¿Por qué? Porque el afecto lo hace la cotidianidad, lo hace ese contacto. Claro. José Luis, tu teléfono, por favor. Nuevamente, el teléfono es 1523-0743. Como anuncio adicional, yo no atiendo niños. Ah, ok, sí. Digo, entiendo su inquietud y ahorita tampoco tengo un contacto directo para hablar, para decirle quién sí le puede atender a su niño. Así que, a menos de que sea una cosa de padres de adultos, con todo gusto puedo estar ahí. Ok. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias a usted por el favor de su atención. Y bueno, yo lo voy a ver y lo voy a estar con usted en vivo hasta el próximo lunes. Cuídese mucho, pero el programa sigue. Mañana está Javier Carasco, el viernes está José Luis Amarripa. Hasta el próximo lunes. Yo. Chau. 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 Chau.